La coordinadora de la sede Santa Isabel Institución Educativa Ateneo, Simena Carabalí, argumenta que ha sido objeto de amenaza y agresión verbal junto con otras profesoras y alumnos por un docente de la misma institución. Los estudiantes me reclaman a mí que por qué con tantas quejas que hay de él yo no he hecho nada. Yo realmente sé si el gobierno, uno le pasa todas las pruebas, todos los testimonios y pudiese uno contar con el respaldo de Secretaría de Educación de un traslado de un docente, pero yo personalmente coloqué ya mi denuncia en fiscalía porque he sido amenazada por el docente. Un día, frente a la rectora hace seis meses, nos alcanzó a decir cuídense que yo sé y tengo mis armas, cómo silenciarlas. Fue muy duro, nos dijeron que por qué no habíamos hecho nada, pero es que yo digo que no sucede nada con la denuncia, porque es como acrecentar y darle más dolor a esta situación de la educación. Hoy los estudiantes me tocó detenerlos y ahora está diciendo que fui yo la que di una información. No, la docente llegó llorando junto a la rectora, estábamos haciendo un trabajo, los estudiantes de ocho o cinco lloraban, hombres y mujeres, y ahora volvió y entró a la sala profesores. Después de haber dicho que nada sucedió, volvió a decirle, ábrase porque si no le doy duro. Entonces, yo siento y se lo he dicho a él y lo denuncio públicamente. He visto que él tiene problemas de racismo porque lo veo y se lo he dicho muy amigablemente y veo que tiene problemas contra el sector femenino. Siempre su situación es contra las mujeres, la rectora es mujer, religiosa, yo soy coordinadora mujer y tiene algo grave y es que está haciendo las cosas. Todo el mundo es testigo, lo denuncian y dice que todo el mundo está mintiendo y que él tiene la verdad y que él tiene sus evidencias. Entonces, yo no sé, los padres de familia, los estudiantes, los profesores, mi perdón público, mi perdón público por no haber podido hacer nada en tres años, pero mi denuncia pública para que nos unamos y que el docente respete, respete a la comunidad y a los estudiantes. Se viene presentando durante el año lectivo una situación incómoda con uno de los compañeros que está dañando el clima organizacional. Este compañero viene haciendo una agresión de tipo verbal a muchos docentes, donde no acepta las sugerencias que se le hacen de buena manera. Él siempre contesta de una manera muy agresiva, insultando. Yo tengo pruebas de cuando se me insultó verbalmente con vulgaridades delante de los compañeros. Y se hizo también en la secretaría de la sede principal, delante de las secretarias, se utilizó expresiones vulgares contra mí. En otras ocasiones se le ha pedido colaboración para que los muchachos realicen actividades extracurriculares. Se le pide que simplemente permita que los estudiantes durante su hora de clase hagan esa participación. Y él es totalmente apático. Considera que solamente la parte académica es la parte de la formación de los estudiantes. Y no tiene en cuenta que las actividades artísticas y culturales son parte de la formación integral de los estudiantes. Cuando se le solicita que preste a los estudiantes dice que no, se niegan rotundamente a hacerlo. Y amenaza a los estudiantes con ponerles uno o no dejarlos entrar a su clase si participan en este tipo de actividades. Mire, yo creo que entre compañeros debemos tener respeto los unos con los otros. Y lo importante entre todos es esa parte, el respeto. Hay que aceptar las diferencias. Y cuando no aceptamos las diferencias hay problemas. Y muchas veces uno es permisivo con ciertas situaciones. Pero el ser permisivo también trae consecuencias para nosotros en el mismo desempeño laboral de uno. ¿Qué cree usted que está pasando con su compañero? ¿Con mi compañera? Sí, con la persona que los ha agredido a ustedes. No, pues yo pienso que cada quien tiene su personalidad diferente. Pero eso no implica que tenemos que aguantarnos ciertas agresiones. Somos varios los agredidos verbalmente. Y pues yo creo que ya es el momento de hacerlo públicamente porque necesitamos que los entes de la institución, en cuanto a Secretaría de Educación Municipal Departamental, se tome cartas en el asunto. ¿Por qué ha tomado él esta actitud? ¿Qué pasa? ¿Qué cree usted que pasa? No, no creo que... Pues yo creo que son problemas ya de comportamiento, ¿no? Porque no creo que hayan causas en las cuales nosotros hayamos intervenido para que él tome esta actitud. Soy testiga de que lo ha hecho en varias ocasiones en la sala de profesores con palabras bruscas. Hoy también conmigo volvió y repitió en forma grotesca como en son de amenaza. Entonces es un pueblo donde estamos viviendo en este momento cosas de magnitudes de terrorismo. Y acá es donde tenemos que sembrar amor y fraternidad con estos muchachos. Pero entonces somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo y no lo estamos haciendo. Duele mucho porque pues debemos de manejar una sala convivencia. Estamos educando, somos educadores y a eso vinimos. Vamos a educar a nuestros muchachos, no va a mostrar agresividad, no va a dar mal ejemplo. Por lo menos hoy, que lo que pasó con la maestra, pues para mí está como muy mal hecho, ¿no? Y a un compañero le dijo estúpido, queja bobaz, que decía un mundo de cosas. Entonces, todo fue lo que pasó en el salón. Quisimos hablar con el docente, pero él dijo que solo hablaba del tema con la Secretaría de Educación Municipal. Señor, yo no tengo nada que decirle a usted, lo que yo vaya a decirle lo digo a la Secretaría de Educación.